Después del susto ¿Qué pasó, Pichón? Nada grave, felizmente, mamá. Malena tuvo un accidente y la ayudé. Viene el disgusto ¿Estaban juntos? ¿Qué hacían juntos? ¡Regresaron! ¡No digas solcera! ¡No digas solcera! Y ahora se viene lo bueno Quiero decir, es que... Pichón y yo hemos decidido darnos una segunda oportunidad Hoy no te pierdas De vuelta al barrio